Bueno amigos, saludos, acá haciendo otro video más para el canal Hostelab Vamos a hablar de beta un poco Estos betitas son los que sacamos el otro día Los volvimos a meter porque hoy se puso frío afuera Estuvo a 54, 56 por ahí Estaba frío, estaba frío Vea, estos betitas, estos que parecen dragones, estos verdes dragones Pues son unos guardios, no llegan a samuráis, ni dragón 100% Acá tenemos las hembritas Ahí las tenemos, nomás estamos esperando para empezar a sacar respuestas Empezar a echarlas Vamos a ver, aquí tenemos separados de los dragoncitos esos que les estaba enseñando De los verdes dragón Vamos a ver, vamos a ver Acá están estos, estos están queriendo pelear, vea Se ven azules con la luz, pero el color es verde Es un verdecito Son unos warriors, como les dije No llegan al samurai, no tienen cubierta toda la parte de arriba con escama dragón Pero estos betas están chulísimos Están chulísimos Este no sé si es hembrita o varón Parece que es una hembrita Está apagada Esto y acá están que se comen entre ellos mismos, están bravos Vea estos dos Por eso fue que los separé, porque a esto empecé a ver que le habían picado la cola Y pues había varios machos allí Tuve que sacarlos Este todavía el color negro no lo ha cubierto bien Pero se nos va a poner negrito Con esa escama que tienen de warrior, de guerrero Acá tenemos estos otros Otro más allí A ver si se puede ver este Bueno, no, no se puede ver de la esquina Pero los betas están chulísimos Estos betitas La verdad que fue un buen Hicimos bien en cuidarlos Porque tuvieron que aguantar todo el frío Nos traíamos de arriba para abajo Luego la mudanza Pero los betitas sobrevivieron Los betitas aguantaron el frío Aguantaron todo el maltrato Todo, todo Estos betas son resistentes Y acá vamos a estar sacando Sacando puestas Tenemos hembritas Y pues sí Vamos a tener Buenas betas Ahí están, ahí están Este de acá lo veo bien apagado Vamos a echarle un poquito de agua con sal Al terminar el video Para ver que se recupere Porque no queremos estar perdiendo estos betitas Pues ahí está, ahí está el video Ahí están los betitas Esto es lo que les quería enseñar Que ya tenemos Betas, verdes, warrior Y le vamos a poner por nombre Le vamos a poner los resistentes Porque aguantaron Estos aguantan Cualquier mal tiempo Lo aguantan Ya lo estuve probando En el invierno Y pues sí Ahí están los betitas Saludos También quiero agradecer a toda la gente Que apoya el canal Los que comentan A los que comparten En el grupo de Facebook La verdad que les agradezco a todos Gracias por el apoyo Y hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video